El accidente se registró hacia las 2 de la tarde de este miércoles, momentos en que el conductor de esta tractomula se disponía a cargar el crudo en el sector de Campo 38 vía hacia el corregimiento del centro. Al parecer perdió el control del vehículo, cayendo de lado y quedando atrapado en el pozo. Según se conoció, la firma encargada adelantaba las diligencias para liberar la tractomula, además de adelantar las investigaciones para establecer las verdaderas causas del suceso.